La verdad que para nosotros es un gusto poder organizar este tipo de encuentros, son nucleamientos donde lo que proponemos a los colegios es que puedan mostrar a través de una muestra distrital los trabajos que realizan al interior de cada institución. ¿Acá se intercambian ideas, escucha al representante legal, al director, a las autoridades con sus inquietudes en el fragor de la lucha para ustedes tratar de implementar lo que es la mejora del ciclo electivo año a año? Sí, sí, seguramente, eso siempre está la escucha atenta, la idea es que todos podamos dialogar, que podamos llegar a un acuerdo para tratar de ofrecer la mejor calidad educativa a los chicos que concurren a los establecimientos. En este caso puntual lo que se hace es convocarlos para que puedan a través de un proyecto institucional que trabajen en conjunto, si los colegios que tengan los tres niveles, inicial, primero y secundario, este año especialmente es un proyecto sobre la identidad, identidad puede ser de la institución, la identidad de la comunidad, la identidad de San Miguel, la identidad nacional, eso es lo que hoy nos está convocando a esta reunión. Algo tan importante, ¿no? Identidad, ¿qué palabra? Sí, sí, en un mundo súper globalizado, donde las fronteras se desdibujan, bueno, es bueno que los chicos aprendan a conocer la dimensión de lo que es bueno, lo que nos es propio, lo que nos identifica, lo que nos hace diferentes y al mismo tiempo nos hermana, nos iguala, esa es la idea. Siempre se hace fuera del frío mensaje o de lo que uno tiene que hablar a nivel didáctico y demás, o sea, acá vemos camaradería, mucha familiaridad. Sí, 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 nosotros pretendemos, bueno, que la gente se pueda expresar en confianza, que cada uno pueda poner su punto de vista y que realmente sea una verdadera muestra de lo que se trabaja al interior de la escuela, ¿no? Que sea representativo, que no sea un como sí, sino que realmente las instituciones puedan mostrar su trabajo, que es mucho, que sabemos que es mucho, que en este momento, bueno, donde hay una complejidad importante para la educación, bueno, se puedan expresar y a través de un proyecto educativo, bueno, podamos transmitirle a los chicos, en este caso, lo que es la identidad y ellos mismos pueden hacer su propia construcción de lo que es la identidad.